Con un repertorio muy particular este fin de semana, la Orquesta del Divino Niño se presentará en la Sociedad Francesa. Con más de 12 años ya de existencia, estamos haciendo música de películas este sábado en la Sociedad Francesa. Esta vuelta haciendo un espectáculo, la primera vez que tenemos productor, la primera vez que vamos a hacer con un coro todo música de películas. Realmente un evento imperdible donde tenemos música de todos los tiempos, desde El Padrino hasta Game of Thrones, desde Avengers hasta Piratas del Caribe, para todos los gustos. Hicimos una excelente simbiosis con la Orquesta del Divino Niño, realmente ya veníamos trabajando nosotros un repertorio de películas con un espectáculo audiovisual, con imágenes en la pantalla y con unas pistas. Pero realmente cuando nos propusieron la unión para cantar en vivo con la orquesta, obviamente dijimos que sí y le dimos para adelante con el proyecto.